Hola, bien, creo que ya está funcionando bien, hola amigos. Soy Andrés Lima, director de escena y actor ocasional, autor imprudente y lo que haga falta. Vengo de una tradición de compañías independientes y de cursos por mi cuenta, con lo cual, digamos que lo que os puedo comunicar es la amalgama de los años pasados y de experiencia, más que del seguimiento de uno u otro en concreto, método o herramienta o forma de trabajo. Pero bueno, estamos aquí en Madrid, Aranzazu Ríosalido, nuestra mujer en Madrid, me pidió si podía hacer esto que le llamamos píldoras durante el confinamiento y poder aportar algo en 10 minutos más o menos útil, espero poder hacerlo. Pensando en qué hacer, y dado que es para ISGE, asociación de intérpretes, no podía por menos ser el que hablaba sobre interpretación. Interpretación, de alguna manera, que además es útil, yo creo, para actores, es decir, para intérpretes en escena, pero para directores también, puesto que el director interpreta las propuestas de la creación, ya sea del autor, del mismo o del colectivo. Entonces, yo más o menos vengo utilizando una herramienta, que no diré método, que manejo, bueno, pues al cabo de los años, de la experiencia de haber trabajado con, ya digo, con otros actores y con directores, o haber bebido de ellos, e incluso con ellos, de vez en cuando. Pero, y que yo le llamo la cualidad, que de vez en cuando doy cursos o imparto talleres en donde intento comunicar esta herramienta. Voy a hablar nada más de cuatro cosas básicas que sustentan esta herramienta y que a mí particularmente me son útiles, y creo que son útiles para los actores. La cualidad, en realidad, es el uso, como principal motor de la acción, del verbo, del verbo escrito en el texto. Ya sea del patente, puesto que hay una obra dramática y hay verbos que lo mueven, ya sea latente, es decir, también en un momento silencioso, posiblemente hay un verbo oculto en ese silencio que mueva la acción, el deseo de matar, y hay ya dos, desear y matar. Pero vamos a analizarlo básicamente, y entonces lo que intento hacer es una lectura detenida del pasaje en cuestión o una reflexión sobre lo que se propone. Es decir, es importante el análisis textual, antes de acometer la escena a lo loco y por pura intuición, evidentemente. La intuición también tiene importancia para mí, pero después la contemplaremos. Pero bueno, yo prefiero partir de un análisis, de un análisis textual, que puede ser visto de una manera más sesuda o más juguetona, y yo creo que el teatro es juego, y hay una labor detectivista por parte del actor, o por lo menos yo así la veo por parte de cuando dirijo también. Yo creo que es una labor a medias, es decir, en equipo como casi todo en teatro. No es algo que el director, o en mi caso por lo menos es así, pueda llegar e imponer esa norma. Puede ser, yo no lo hago, o intento no hacerlo. Creo que es algo a descubrir entre el actor y el director. El actor va a encarnar ese personaje, se va a poner en su lugar, de una manera física, el director va a intentar asistir a ese parto, a ese alumbramiento, y en ese caso es vital la conjunción de los dos. Pero no dejaría, no trataría de imponer nunca una creación a un actor, a no ser que vea que el actor está suficientemente equivocado, como para poder desviar la puesta en escena, y entonces te hay que imponerlo de alguna manera y apencar con las consecuencias, porque eso tiene sus problemas y sus posibilidades, es decir, la posibilidad de llevar a cabo tu idea y creer que estás en lo cierto desarrollando la idea del actor, pero el problema de que si el actor no comprende eso o no lo asume, nunca llegue a buen puerto esa interpretación, y por mucho que quieras contar algo, se quede sin alma. Pero bueno, yendo más a lo práctico, la herramienta es la cualidad. Yo le llamo cualidad, en realidad en mi experiencia de trabajo sobre todo con Carlos Vides, un excelente director del Salvador y residente en España, que con el tiempo, él y yo trabajamos juntos mucho tiempo en una compañía que se llama Baza Escandil, incluso después, y en nuestras horas libres, con él del bebé y con él bebé, por eso lo decía, pero trabajamos, nos movía mucho la curiosidad por los resortes de la interpretación, y él me dio a conocer a Mike Chekhov, o Michel Chekhov, como se diga, que es un sobrino de Anton Polovich Chekhov, el mismo que viste y calzaba, o vestía y calzaba. Él era un alumno aventajado, que yo sepa, de la Escuela del Teatro del Arte, trabajaba con Stanislavski, y se distanció, partiendo de su método, se distanció para generar el suyo, más basado en la acción y en el movimiento, y de ahí viene el desarrollo de esta herramienta, que ahora mismo ya se aleja de cualquier otra, y se ha devenido en algo más sencillo y más personal. Yo, cuando era joven y empezaba como actor, me resultaba a veces demasiado complejo tanta teoría, tanto objetivo, superobjetivo, paisaje interno, y a veces me divertía, pero me quedaba en un intento de meter en una batidora muchas cosas, que a veces salía un bonito zumo y a veces salía un conglomerado apestoso. En este caso, para mi gusto, es más sencillo. Obedezco o sigo las instrucciones del autor. Y lo primero es el impulso de Shakespeare escribiendo Romeo y Julieta y yo siguiendo los dictados de lo que quiere contar Shakespeare. Y para eso, lo primero que hago es ver cuáles son los verbos que mueven la acción de Romeo y Julieta. Es un buen ejemplo, ya lo he comentado otra vez de Romeo y Julieta, puesto que la conoce todo el mundo. El verbo que mueve tanto a Romeo como a Julieta es amar. Y por amor ellos van a hacer cualquier cosa e incluso van a morir al final. Pero si somos fieles a lo que dice el texto, lo primero es amar. Con lo cual, es en lo primero que tengo que investigar. Y es en lo primero que tengo que investigar con el actor. Es decir, si sabe lo que es amar, cuál es su experiencia para poder aportarle, para poder ponerse en el lugar de Julieta o de Romeo. Y después, una vez sabiendo lo que es amar y sabiendo desarrollar ese amor, ver cuáles son las demás preguntas o condicionantes. Una vez que tenemos los verbos, que por supuesto, según van pasando las escenas, va creciendo el número de verbos, al igual que en la vida nuestras acciones determinan nuestro paso por la tierra. y sobre todo en la mezcla de un verbo con el siguiente y en esa intersección es donde surgen todos los matices y mientras amamos, odiamos, peleamos y comemos y toda esa experiencia junta da lugar a lo que es el personaje, lo que yo le llamo esa cualidad que envuelve a ese personaje. A la hora de afrontar esto desde una experiencia muy personal en tanto en cuanto considero que tanto director como intérprete, como actor son artistas o como actriz son artistas, el punto de vista personal es fundamental. La experiencia personal que le va a regalar a Julieta o a Romeo para ponerse en su lugar es suya y solo suya y vendrá matizada por la consecución de verbos de Julieta que acabará suicidándose y que es lo que le da su particularidad. Por eso lo más importante para mí es qué está pasando. Todo este cuento que os he contado en realidad es porque la primera pregunta que yo me hago es qué está pasando en escena y lo que está pasando viene determinado por el verbo. La vida es movimiento y la vida escénica también y el verbo es lo que nos lo denota. ¿Qué es la palabra? Muchas veces disiento aunque todo es válido pero disiento de esas herramientas u otros métodos que se pregunta más por qué ¿por qué quiere el personaje esto? Creo que es una pregunta muy especulativa ni posiblemente podamos adivinar por qué quiere el personaje más que preguntándonos qué hace a lo largo de la función y nos da pie mucho a imaginar yo me gustaría centrarme prefiero centrarme en qué quiere el actor el autor que es el que realmente está escribiendo es el que está intentando contarnos algo y qué quiere a través de los personajes y qué está pasando en qué situación pone los personajes de tal manera que entran otros otras palabras como dónde cuándo es decir el tiempo de espacio y lugar la unidad de espacio y de tiempo que son fundamentales para comprender dónde está ese personaje es decir en qué ciudad incluso físicamente en qué parte del mundo y dentro de esa parte del mundo en qué barrio en qué casa si está en el desierto o en medio del mar y cuándo en qué momento de su vida en qué momento de la vida en general y viene marcado claro evidentemente por los usos y costumbres del tiempo es decir no es lo mismo una mujer en la edad media en España que hoy todo esto parece obvio pero muchas veces no lo tenemos en cuenta dentro de un análisis más o menos riguroso por lo cual pero sin embargo solamente lo quiero montar después podemos complicarnos la vida todo lo que queramos pero básicamente si está bien escrita la función y la hemos leído bien con plantearnos qué está pasando y atacar a través de los verbos todo lo demás si está bien escrita nos va a venir dado de alguna manera ¿no? y me gusta mucho la utilización del verbo en gerundio pasando ¿de acuerdo? qué está pasando en ese momento nos obliga a mirar el presente de la acción y no especular con el futuro ni con el pasado por eso tampoco soy muy partidario de inventarme los antecedentes de un personaje si el autor quiere que conozcamos algo lo dirá si quiere decirnos que está mintiendo o que dice la verdad también lo dirá todo lo demás es un terreno ambiguo y maravilloso y vago para que el público imagine lo que quiera y ahí entra la imaginación tanto del público como del intérprete en el sentido de colocar en mundos que no se salgan del marco que ha colocado el autor pero que sean lo suficientemente libres por eso decimos que somos intérpretes y entonces el autor nos dice qué pasa y nosotros al final diremos cómo pasa y cómo pasa dependerá de nuestro punto de vista nuestro tiempo nuestro lugar y nuestra imaginación ¿de acuerdo? básicamente es eso lo que os quería contar después ponerlo en la práctica no es complejo y si tienes una cierta un cierto orden a la hora de no comerte la tarta antes de haberla cortado en trozos creo que que es útil os comunico esto porque son muchos actores los que me preguntan cuál es la pregunta inicial para mí es esa ¿qué está pasando? ¿cuáles son los verbos? y a partir de ahí hacer teatro gracias espero que no sea muy lioso lo que he contado o demasiado simple y que os guste gracias 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 Gracias.